Bienvenidos al emocionante mundo de los volcanes y montañas más altos de Latinoamérica. Latinoamérica cuenta con una gran cantidad de volcanes y montañas, muchos de ellos activos, lo que los convierte en uno de los principales atractivos turísticos y científicos. Número 5. Volcán Chimborazo. El volcán Chimborazo es un estratovolcán activo ubicado en los Andes de Ecuador, con una altitud de 6,263 metros sobre el nivel del mar, siendo la montaña más alta de Ecuador y una de las más altas de América Latina. Es una atracción turística popular y destino de excursionistas y alpinistas, con varias rutas de ascenso, incluyendo la difícil ruta Wimper. Es una reserva natural con una gran biodiversidad de especies de flora y fauna, algunas de ellas endémicas de la región, y es considerado un lugar sagrado por los pueblos indígenas de la zona. La conservación y protección del volcán es una prioridad para el gobierno y varias organizaciones ambientalistas debido a su importancia ecológica y cultural. Número 4. Montaña Huascarán. El Huascarán es la montaña más alta del Perú y está ubicado en los Andes, con una altura de 1,768 metros. Es un lugar muy visitado por los turistas y los alpinistas. También es un lugar importante para la conservación de la naturaleza, ya que tiene muchas especies de animales y plantas únicas. La gente indígena de la zona considera que es un lugar sagrado. Por eso, el gobierno trabaja para proteger el volcán y su entorno natural. Número 3. Volcán Montepisis. El Montepisis es un volcán inactivo ubicado en la cordillera de los Andes en Argentina, con una altitud de 6,792 metros sobre el nivel del mar, siendo la tercera montaña más alta del continente americano. Es un destino popular para los excursionistas y alpinistas debido a su altura y belleza natural. También es un área protegida y reserva natural, hogar de varias especies de animales y plantas únicas. El Montepisis también es considerada una montaña sagrada por los pueblos indígenas de la región, y la conservación de su entorno natural es una prioridad para el gobierno y varias organizaciones ambientales. Número 2. Volcán Ojos del Salado. Ojos del Salado es un volcán activo también ubicado en la cordillera de los Andes, en la frontera entre Chile y Argentina, con una altitud de 6,893 metros sobre el nivel del mar, siendo el volcán más alto del mundo y la segunda montaña más alta de América. Es un destino popular para los alpinistas y excursionistas debido a su altura y belleza natural, y es también un área protegida y reserva natural, hogar de varias especies de flora y fauna únicas. La conservación del Ojos del Salado es una prioridad para el gobierno de ambos países y varias organizaciones ambientales debido a su importancia ecológica y cultural. Número 1. Montaña Aconcagua. Aconcagua es una montaña ubicada en la cordillera de los Andes en la provincia de Mendoza, Argentina. Con una altitud de 6,962 metros sobre el nivel del mar, es la montaña más alta de América y del hemisferio sur. A pesar de ser la montaña más alta de América, el Aconcagua no es un volcán. Es una montaña formada por el plegamiento de la corteza terrestre. Es un destino popular para los alpinistas y excursionistas debido a su altura y belleza natural, y es también un área protegida y reserva natural, hogar de varias especies de flora y fauna. La montaña es una de las más populares para los montañistas, con más de 7,000 personas intentando alcanzar su cima cada año. Sin duda alguna un lugar que te deja sin respiración tan solo ver su grandeza.